La vida es pobre, mi hermano. ¿Trabajar? ¿Ramona? ¿Ramona? Dígame, señora, ¿en qué le puedo servir? Va corriendo donde mi marido y le dices que por favor me traiga el computador y la clave. Bueno, jefa, yo voy y le traigo el computador, pero que me clave, no. Porque yo cargo el periodo y así no aguanta. Bueno, señora, yo enseguida voy corriendo para que le traiga... Yo voy corriendo y le traigo el...